Dos reinos que eran pésimos vecinos. Tan recia era la discordia entre ellos que se decía que solo un gran héroe o un terrible villano podría unirlos. En un reino vivía gente como tú o como yo, gobernada por un rey arrogante y ambicioso. Por siempre insatisfechos, envidiaban la riqueza y la belleza de sus vecinos. Pues en el otro reino, el páramo, vivía toda clase de criaturas extrañas y maravillosas. Ellos no necesitaban rey o reina, pues confiaban los unos en los otros. En un gran árbol junto a un gran acantilado en el páramo vivía uno de estos espíritus. Tal vez parezca solo una niña, pero no era cualquier niña. Ella era un hada. Técuré. Técuré. Y su nombre era Maléfica. ¿Cómo estás, señor Chanterell? Me gusta su sombrero. No, no, no lo hagas. No, 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 no. ¿Qué significas? No, pero qué significas. Escuché que encontraron a... Pero... ¿Por qué tan preocupados? Los vigías son... ¿Por qué te lo dices tú? Yo quiero decirle. Yo también. Son las reglas, Flittle. Yo le digo esta vez y tú a la otra. Los vigías descubrieron... No, lo hablaste la última vez, así que yo lo haré esta vez y te subo y te la otra. Decirme qué. Bien. Ah, gracias. Maléfica. Los vigías descubrieron a un... A un humano robando en el pozo de las joyas. Lo siento. Nunca se queda quieta con sus inmensas alas. Humanos aquí. Espero que no haya otra guerra. Gracias. 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 Gracias.